Noticia de última hora, desafortunadamente siguen los asesinatos a periodistas, nuevamente fue en Chiapas, ya había pasado más o menos un mes cuando sucedió el último, ahorita lo vamos a checar y pues fue ahora otro, Sergio Martínez González en Cacajotán, Chiapas y es que así se pronuncia, se encontraba con su esposa desayunando esta mañana, confirmó artículo 19, quien es la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Libertad de Prensa o Libertad de Expresión y Derecho a la Información, dicen que tienen conocimiento del asesinato de Sergio Martínez allá en Chiapas, documenta los hechos y exige a la Fiscalía General del Estado investigar tomando en cuenta la labor periodística y brindar medidas de seguridad a su familia, en Información de Animal Político de acuerdo con los primeros reportes Martínez González desayunaba con su esposa cuando fue atacado, Isain Mandujano corresponsal de en Chiapas, en Chiapas de la revista Proceso, informó que Martínez González además de comunicador era activista en la región fronteriza del Estado, detalló que al lugar donde se encontraba Martínez González arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo chopper itálica color naranja quienes dispararon en repetidas ocasiones, ya se suman 7 periodistas asesinados en 2018, 45 en el actual narco sexenio del pendejo Nacional Peña Nieto que ya está a punto de irse y 118 desde el año 2000 desde el pendejo de Vicente Fox, esto es de verdad lamentable, esto es una... no sé cómo decir más cosas compas, les voy a comentar lo que comenta Isain Mandujano, él asumía como periodista en activo, algunos otros no lo consideraban así, pero era un ciudadano que hacía uso de su derecho de libertad de expresión para informar, cuestionar y criticar y denunciar el estado de las cosas en esa zona, a las 9.45 sobre el tramo carretero Tapachula-Talismán, frente a la entrada Camino La Tierra, en el interior de la fonda Nelly en la de la colonia San Juan, se localizó el cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida en posición cúbito ventral, al lugar arribaron diferentes autoridades como son municipales y estatales, quienes entrevistaron con una ciudadana quien manifestó ser hija del oxiso que en vida respondía al nombre de Sergio Martínez, de 45 años, originario del barrio de Guadalupe en Cacá o Atán, en Chiapas, al lugar como dicen arribaron dos sujetos a bordo de esta motocicleta y dispararon, perdón, en repetidas ocasiones, se dieron a la fuga con rumbo desconocido, se espera de servicios periciales, ya que sería el segundo periodista, fíjense bien que es asesinado a balazos en menos de un mes en el estado de Chiapas, por ahí tenemos el otro, que también fue asesinado el de Yajalón, sí cierto, el de Yajalón, compas, oh manches, esto es una tragedia, compas, esto no se puede seguir permitiendo, es una tragedia, compas, en fin, ay no, siguen asesinando periodistas silenciando y pues bien, gracias también el Manuel Delasco, el pendejo nacional y ahora el desgobierno que viene, pues a ver qué pasa, que van a continuar si no hay, si no hay organización, compas, se tienen que organizar para detener esto y pedir protección, no solamente protección, el derecho a que se les respete su vida y la de todos, compas. Bueno, ahí se los dejo, compitas, es lamentable. Saludos.